Vale, Lancelot Uh, let's go Bueno, a ver, segundo try Primer try contra una Materasu La verdad que no fue muy bien A ver que está contra Vulcan No creo que vaya, o sea, creo Creo que voy a ir mal, pero no tan mal Como contra Materasu, creo Materasu es horrible jugar Con Lancelot Si hubiera jugado bien el early A lo mejor Me podía haber ganado algo más Pero teniendo en cuenta que juegue como el culo Pues va a ser que no Vamos a llevarnos los minis aquí Vale, bien Y vamos a pushar esta wave Vamos a crearle presión Esto no me baja Quería comprobar Para por si Voy a quedarme rápido A ver si el tío no se da cuenta Creo que está demasiado cerca No tenía mana para nada Y tampoco estaba cerca de conseguir mana Así que Vale, perfecto Sabía que el tío se iba a intentar quedar Sobre todo porque tenía un blink Voy a ver si puedo hacerlo rápido Supongo que Blinkeará o algo A lo mejor pilla nivel 5 Y luego blinkea y me voltea Hay tantas Incógnitas Tantas posibilidades Me queda 6 de mana Para saltar la ulti Genial Pablo Lozano Cuando quieras puedes cerrar el streaming Es lo que te lo digo Porque sé que me estás viendo y tal Y hombre Es un poco guarro Que me estés mirando el streaming Pero bueno No pasa nada Cada uno usa los recursos Que tiene a su disposición A ver si puedo llegar a esto Vale Tú que vas a ser Moriana Bueno 1-1 Voy a hacer midcamps A ver si nos están hechas ya Vale, bien Voy a hacer genjis Sinceramente quiero un trance Tío Estoy todo el rato Low de manada Loquete Pero es que no sé Si me entra en la build Vámonos Espero que hayan salido Los cofres de abajo La verdad Vaya por eso Espero que estén en el fire Vaya por eso Bueno Se ha hecho al menos El suyo supongo No sé si puedo invadir Ya se lo ha hecho Ya se lo ha hecho Como de malo sería Hacerme un trance No me lo quiero hacer La verdad No me lo voy a hacer De hecho Voy a pillar el genjis Tranquilo Y ya está Lo he visto ahí al pavo A ver si lo puedo catar La tiene que ultear Antes de que me ultease Pero bueno Bien Buena kill La verdad es que quito bastante Se nota bastante el raid Que el tío no tiene referencia Y tal Vamos a pillar el genjis Voy a hacer un early hydras También Pero bueno Primero vamos a pillar el kalis Evidentemente Vamos a hacer hydras Serrated Luego ya veré Si me hago un brawlers No creo de momento Heartseeker Maybe Titans Ya veremos Pueden pasar cosas Vale Buen daño No Uf No mal Digo ¿Cómo coño me ha dado Ese último hit? A ver Este tío tiene blink No sé qué hacer La verdad Voy a quedarme aquí Por si acaso Vale Buena kill Vamos a pillar el red Me he tirado Porque digo Bueno Este tío juega Bastante Bastante raro ¿No? Seguro que me va a intentar Blinkear el hit O algo Lo quería poner en combate Pero bueno Al final ha blinkeado Me estaba inclinando A más en que La había cagado yo La verdad Pero bueno Al final la ha cagado Él con ese blink No estaba del todo seguro Si lo iba a hacer o no Bueno Luego free kill Evidentemente Vaya Vamos a hacer mid-cam No Mejor esto primero Ahí Vale No voy a mejorarme Todavía El Voy a mejorarme Todavía El Jotuns Para que el tío no Saga el divine Y luego ya Cuando se empiece A hacer el siguiente item Me haré yo El Jotun mejorado Voy a robar El blue este Que sale al mismo tiempo Que el mío Más o menos Está bien Hostias Durísima La esa ulti La verdad ¿Ya me ha quedado El tío? Supongo que sí Que irá por Full breastplate Ahí va un poke Vale Se está haciendo Un tumor Voy a hacerme esto Ya Y voy a hacerme Lidas también Perfecto Vamos a hacer Serrate de ahora Y luego ya veréis Si me hago un dummy Por ejemplo O a lo mejor Me puedo hacer Item en un men speed Aron die Maybe Me da cooldown Me paso de cooldown Pero Nada No creo que necesite Item en un men speed A lo mejor Mientras un frogbound No sé Tengo que mirar Si puedo hacer Este fire A ver cuánto le quito Me ha quitado Me ha quitado La puta torreta Del Del caballo Justo cuando iba a saltar El 3 Que puta ¿Alguien me puede recomendar Un anime bueno? A ver Depende de lo que quieras ver Si close Si quieres ver Depende de desbordes Pues te puedo decir Si quieres ver Tipico shonen warro Pues también Si quieres ver Bueno No sé cómo calificaría Te iba a decir Code Geass No sé cómo calificar Code Geass La verdad Estrategia Inteligencia Un poquillo de pelea También hay ¿No? No sé Está interesante Míratelo Si no te lo has visto Bueno No te lo he pintado Muy bien La verdad Más que interesante Está God Como diría el Miguel Dale Vamos a tirarle Esto Creo que se llama Seinen Con una trama Adulta En shonen Ah vale Pues eso No lo tengo No lo tengo visto Le doy un try Dale Dale Un try A ver si viene Voy a ir a por Voy a ir a por el Serrate Y me hago el Yuchu Kaisen Bueno Ese no se lo he dicho Porque me imaginaba Ese lo tendría visto El de los titanes También lo tendría visto Me refiero Horrific Bueno Compra Raruna Dejémosla ahí Si me va Al tío Ultearé Del tirón Vale Me sirve Los clásicos Si los he visto Pues eso Si quiero Hay uno de béisbol Que a mi me encantó Me he visto Unas cuantas veces Que es One outs Está tremendo Tío Si no te gusta El deporte Pues no Pero Está tremendo La verdad Bueno Vamos a tirar Esto Bueno One outs Es buenísimo Aunque no te guste El deporte Ya Eso iba a decir O sea Estaba pensando Digo Yo me lo miraría Aunque no te gustase Del todo El deporte Es horroroso Papito Dicha El único Anime que ha visto El papito Es Shin-chan Se está pillando Divina ahora Pero bueno Mi estrategia Ha salido bien Porque el tumor Me dio Guarro Ahora Vale Buen poke Vamos a ultrar aquí Y GG's La verdad Que me esperaba Que me costara más Ganar contra un Vulcan Ha jugado como muy mal ¿No? En el sentido de que Podría haber guardado Bastante mal Las distancias Y tirar mejor Los 13 quizás Bueno Me sirve La verdad Me sirve La verdad Las distancias Las distancias Gracias.